¡Loro, loro, 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 lororo! ¡Hasta el final! ¡Vamos real! ¡Somos los maristas! ¡Alma, pasión, corazón! ¡Vamos, todos a una! No nos rendimos nunca Bueno, pues fíjate, la hemos, digamos, desgranado aquí en el rincón Y bueno, pues sí, se la canto a la afición del Real Madrid Porque verdaderamente es la que está día a día, minuto a minuto En el trabajo, en el domicilio, en cualquier aspecto de la vida con el Real Madrid Entonces, bueno, pues se la quiero dedicar a la afición del Real Madrid Y bueno, pues esperemos que algún día la podamos cantar en el estadio Y si no, pues la gente la disfrute a su manera, tampoco hay mayor problema Bueno, pues nos juntamos un día, Álex, gran pianista, mejor compositor Toñín, socio del Real Madrid, y yo, y que somos amigos Y decidimos hacer una canción como homenaje a la afición del Real Madrid Porque los socios del Real Madrid son los dueños del club Aunque mucha gente crea que no es así Somos el alma del Real Madrid, se llama la canción como homenaje Y qué mejor que esta canción la cante un madridista como este Bueno, la idea, ya te digo, surge un poco de elegimos a Toñín Porque es un, alguien mítico dentro del madridismo Alguien que representa muy bien lo que es la afición del Madrid Lo que es el sentimiento madridista Y yo soy un poco el encargado de la estética, de la estética de la canción La estética de la canción, pues está fundamentada Yo oigo mucho los cánticos argentinos, estos en los campos y tales Son como muy llamativos, así, emotivos, muy llamativos Y lo hemos querido plasmar un poco, así, a grosso modo, con Toñín Intentando imitar un poco a la afición, a los cánticos de la afición Y ese es el sentido estético que tiene la canción Bueno Toñín, que me han dicho que te vas a China Vaya lío, vaya lío Porque se ha interesado, al parecer, un medio de comunicación en China En el que ya he hecho alguna entrevista, pero a través de las redes sociales Pero en este caso me dicen que incluso me ponen un intérprete Para aprender chino, alguna estrofa de la canción O sea, esto es surrealista, pero lo tengo que decir Se han interesado en China por la canción Y estás aprendiendo chino para poder cantarlo El chino es muy difícil Más bien el mandarín, me dicen que es el mandarín Bueno, no sé, pero estoy intentándolo, pero es muy difícil Yo intentaré hacer algunas trofas, pero es muy difícil La verdad que suena un poco cachondeo, pero es que es así ¡Vamos a China! ¡Vamos! ¡Vamos Real! ¡Y Estefano Gento! ¡Illa, lla, lla! ¡Buenita, maravilla! ¡Virri, Raúl! ¡Avancio, Guiirra, Vos! ¡Cristiano, Cisún! ¡Vamos! ¡Todos a una! ¡Rendimos nunca! ¡Haciendo nuestra juición! ¡Buenita, nor, acuntys! ¡Lilas,�q! ¡Más duro, o tanった! ¡Sino resisten, Manito, es lo mejor! ¡Vamos! ¡Hasta el final! ¡Vamos real!